Hola Hola amigos estamos acá con un nuevo challenge y el otro día nos pasamos esta forra y azulina lina espero que les guste el video que lo disfruten y bueno empecemos Bueno el video de hoy se va a tratar de que vamos a hacer un reto que consiste en taparnos los ojos yo tendria que hacer así la cabeza para no ver obvio y ella los ojos nada mas comúnmente y cuando esta tapada los ojos le vamos a dar objetos y tiene que adivinar tiene 3 vidas para adivinar que objeto es no y si no lo entendieron ahora lo van a ver así que bueno quien comienza? 2 pero 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 no 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 y ahora Ahora te voy a dar el apetito, es esto, ya lo conocen, ya lo voy a guardar, le puedo guardar. ¡Bien! Esta era fácil, ahora te toca a mí, acá hay más escritos como esto. Ok, dale. Ok, te esperas. No veas, te estoy viendo, yo no estoy viendo, te estoy viendo. Ok, dale. Un pañal. Sí. Pensé que en principio era una bolsa, pero no, era un pañal. Un pañal. Bueno, y ahora vamos a un corte y volvemos. Chao. Ahora volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y bueno volvemos del corte y bueno ahora me tocaba a mí no me tocaba a mí y vamos como algo rosa no sé lo que es pero no sé el nombre es de color rosa pero una media pollera de sí pero no existe el nombre Ahora vos estás Vos sos la última Ahora Ahora esta es la última Para vos Horrible Primero, primero, primero Esperen que les quiero mostrar esto A ver si les sale Espera, espera Ah, un chicla Un chicla, un chicla Un chicla, un chicla, un chicla Ok, ahí te la traigo Me voy a tomar la gasolina Un chicla, un chicla Un chicla, un chicla Un chicla Un teléfono ¿De verdad? Sí Ganaste Ganaste, creo O yo lo adiviné Si les haya gustado el video Recuerden darle Like Y suscribirse Ya saben que pueden visitar el canal de ella Azulina Lina Pongan Azulina Lina Y también yo les dejo en la descripción El link de la descripción se los dejo ahí También pueden visitar mi otro canal Que son música Electrónica Así que, bueno También pueden visitar mi Instagram Acá se las dejo Y bueno, hasta la próxima Hasta otro día Chao